Y hablando de matrimonio, ¿cómo te ha ido actuando en Perder es Cuestión de Meta? Ahí se está listada también en esa peli. Ella está haciendo un gran papel. Pues es un papel muy cortico, solo tiene tres apariciones, y es la esposa de un político corrupto, y es sobrina de Víctor Mayarín. ¿Tú qué eres en la película de Víctor Mayarín? Sobrina. Sobrina, y él es como socio de mi marido. En todas las cosas corruptas ahí. Pero muy bien. Y hablando de Víctor, ¿cómo se las van? ¿No está bien? No, muy bien. ¿Están por los amigos? Sí, claro. ¿Se encuentran ahí en Piocha? Hola, ¿cómo estás? Claro, que hay contada. ¿Sí? ¿Hay contada y todo? Sí, 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 bien. Hablemos de amor a la plancha, donde estás actuando muy bien. Haces un papel muy complicado de hacerlo. ¿Qué tendrás tú de Mariana Palacio? Pues yo creo que lo que tengo de ella es como los picos, ¿no? O sea, como a veces uno está bien, a veces no está tan bien, como esos picos. Ella los tiene bien exacerbados, pero eso, porque en cuanto a mujer o ser humano, no me parezco nada de ella. ¿Nada? Nada, somos súper distintas. ¿Qué es amor a la plancha? Amor a la plancha es una gozadera muy bonita. Es una novela muy colombiana, donde se maneja toda la colombianidad de los personajes diarios. Porque es que en Colombia hay muchos, pero todos somos una cantidad de personajes. Y uno se muere la risa en la calle con cualquier persona. Y yo creo que en Amor a la plancha está muy bien plasmado eso. O sea, como que las historias de las empleadas del servicio, del chofer escolta, del portero gay, de todo eso. Es que es una maravilla y está totalmente sacado de personajes, pues, de la vida. ¿Y con Manolo Cezán cómo vamos? Con Marcelo. Con Marcelo, con Manolo. Con Marcelo muy bien. Sí, trabajamos muy rico. ¿Al pelo? Al pelo, ahí medio enamorándome de él en la novela. ¿Y en la casa tú tendrías una muchacha como Rita, una empleada como Rita? No, yo, pero ya, mejor dicho, Rita, ella es la deficiencia en pasta. Ella hace todo, me organiza todo, ella es perfecta. ¿Y tú lo tendrías en la vida real, recién casada, tendrías a una Rita? Claro. ¿Sí? Sí, sin ningún problema, además. Qué bonito una empleada tan hermosa. ¿Cómo le tienes un poquitico de celos a Rita? Mariana, sí. ¿Mariana? Sí, Mariana la ve y la ve tan hermosa y como tan sencilla y como tan de corazón y tan natural que a ella le pica eso un poco, porque ella es bien complicada, entonces. Es complicadita. Sí, es complicadita. Yo les quiero mostrar, de alguna manera, de dónde nace esa vena de belleza de los ayes. Te traje una sorpresa. ¿Sabes a quién te traje? ¿A quién? A tu hermana, Shirley. ¡Ay, no! ¡Miguería, Shirley! Y el aplauso. ¡Ay, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un, dos! Mi querida Shirley, bienvenida aquí a Yo José Gabriel. Muchas gracias. Me encanta tenerte a mí estar acá. Estaba yo hace rato por tenerte a ti alguna de las ayes. ¿Ya tengo las dos? Sí, estábamos hablando de eso que algún día las tres y todo. Las tres. No, súper sorpresas. Porque faltaría a Yuli Paulín, que fue la otra reina de belleza. Estaba preguntando, era por la chiquita, ¿cómo se llama? Por Sandy. Por Sandy. Sí. ¿Tú inicias la dinastía de las ayes? ¿La inicias tú? Soy la mayor, claro. La mayor. Reina nacional en el año... 77.